En el día de hoy les queremos presentar una propiedad muy interesante. Son de esas propiedades que los clientes nos dicen, oye, yo quiero una propiedad que sea buena, bonita y de alta calidad. Esta propiedad está ubicada aquí en David y queremos que la conozcan. Exacto, ubicada a solo 5 minutos de importantes centros comerciales, de la vía Panamericana, de múltiples colegios y escuelas aquí en David. Esta propiedad está ubicada dentro de un residencial que cuenta con perímetro hogarita de seguridad, lo cual le garantiza al residente mayor seguridad para usted y los miembros de su familia. Así que pasen a verlas con nosotros. Y nos encontramos en la cocina de esta hermosa casa residencial. Y en particular yo soy fanática de las casas que mantienen espacios abiertos donde todos los miembros de la familia pueden compartir de manera simultánea. Y esta casa le brinda esta particularidad porque su cocina está integrada con las áreas donde la familia comparte. Y adicional, esta cocina le ofrece hermosos acabados como lo son este sobre de granito. Y adicional, los muebles de cocina que ven a mis espaldas están trabajados en madera. Y ahora estamos en el centro de la casa, el corazón. Esta parte quiero que la exploren, se tomen el tiempo de verla conmigo. Por ejemplo, estamos aquí, tenemos el espacio suficiente para el comedor, para la sala, tenemos un acceso directo a lo que es la cocina, tenemos una ventana que nos da visibilidad hacia afuera para ver quién llega y quién sale. Además de eso, tenemos tres ventanas o tres puertas corredizas que nos salen directo a la terraza. La terraza tiene en forma de L, así que se sienten muy espaciosos. Se siente que estás adentro y que estás afuera a la vez. Desde aquí, desde la sala también, tenemos una vista a una pequeña quebrada que genera un sonido muy especial de tranquilidad y tenemos muchas áreas verdes. Así que la sala y el comedor es una de las mejores partes de esta casa. Y en este punto donde nos encontramos es donde comienza la zona privada de esta hermosa residencia. A mi derecha podemos encontrar, podemos ver lo que es o lo que sería el baño de visitas, que es medio baño con excelentes acabados y que está muy cerca a lo que es la sala de estar, el comedor y el área de terraza. A mi izquierda se encuentra la habitación principal. Esta habitación principal es una habitación muy amplia y le brinda la particularidad que cuenta con una puerta doble corrediza que le brinda un acceso directo al jardín, por lo cual es un ambiente muy bonito. Y adicional, esta habitación cuenta con baño y walk-in closet privado. Este es el interior de la habitación principal. Como lo mencioné anteriormente, esta habitación principal cuenta con esta puerta corrediza doble que le brinda un acceso directo al área de patio o jardín. Nos encontramos en la habitación número 2 o una de las habitaciones secundarias. Particularmente, esta habitación es bastante amplia, es muy amplia. Cuenta con los closets instalados, trabajados en madera. Todo el cielo raso es de gypsum. Y adicional, también cuenta ya con las conexiones eléctricas para la instalación de aires acondicionados. Y esta sería la habitación número 3 o la tercera habitación secundaria. Particularmente, a mí me gusta mucho esta habitación. Está de frente a la calle principal, pero esta habitación le brinda mucha luz. Tiene mucha luminosidad porque tiene tres ventanas distribuidas, lo cual le brinda una excelente iluminación. De igual manera, como lo mencioné en la habitación número 2, cuenta ya con los closets acabados que están en este color hermoso y hace combinación perfecta con los acabados instalados en el piso. Cielo raso de gypsum. Y cuenta ya con la instalación eléctrica para el aire acondicionado.